Bueno, felicitaciones Fabio, la verdad que es imparable, que es la manera de coger el caballo, como largo, ¿no? Me sorprendió la forma en que es largo y no lo ha bajado. Me sorprendió una alegría, este caballo, con mucho esfuerzo, lo estamos manteniendo con Hernán, con Marcelo también, que en todos los días, que le va a quitar el cuidado, que le va a quitar el culpable, que todo esto así, que le va a quitar el culpable. Bueno, Joaquín es la que hay que compartir. Y con toda la barra, con Hernán, con Marcelo, con mis señores, mi hijo, y toda la barra, con Federico, con el Beca, con el tallarín, con toda la barra, que nos acompaña siempre, que gracias a Dios y nos da un lindo resultado del caballo. Beca, ¿qué te dice que Petit hizo? No, mira, más que todo, bueno, este triunfo es dedicado a los chicos, por la amistad, más que todo, y son muy buenos patrones, más allá de todos los otros patrones que tengo, son muy buenos patrones, más que patrón somos amigos, así que, pues, a dedicar a todos los muchachos que nos siguen y a todos, amigos, a todos. Bienvenido, Beca. Muchas gracias. Gracias. Gracias.